Pocos saben que Galicia fue cuna de grandes hazañas aéreas. Nombres como Ramón Franco, Francisco Iglesias Braje o Joaquín Loriga se escriben con mayúsculas en la historia de la aviación mundial. Todos ellos eran gallegos y hoy les refrescaremos la memoria. Además, también acompañaremos a auténticos virtuosos de un instrumento universal. Quizás uno de los más simples, el birimbau, será en Afon Sagrada. A lo largo del programa le reservamos más historias. Quédense a escucharlas. Señores, ni se muevan, porque empezamos. Entre 1918 y 1986, periodo entreguerra, se desarrolló toda la tecnología de la aviación. El avión se convirtió en la mejor arma y por ello la inversión aérea se disparó. Como consecuencia se multiplicaron las expediciones que cruzaban océanos con el objetivo de ir siempre más lejos. Forzar la máquina y pasar a la historia se convirtió en uno de los divertimentos de la época. Galicia estuvo presente en aquellas hazañas. Cuatro pilotos gallegos consiguieron batir récords. Con sus vuelos acrobáticos, que incluían el salto de la muerte, el ferrorano José Piñeiro fue invitado por las comunidades gallegas de Argentina y Cuba para realizar exhibiciones. Ramón Franco voló el Plus Ultra y batió el récord mundial de distancia recorrida con escalas en vuelo. Joaquín Loriga, de la LIM, fue capaz de recorrer casi 19.000 kilómetros en 33 días y el primero en posar un avión en Galicia. El coronel Francisco Iglesias Brahe, en 1929, en compañía del capitán Ignacio Jimérez Martín, no consiguió alcanzar su reto, superar los 7.200 kilómetros de vuelo y batir así el récord mundial de distancia en línea recta sin escalas. Pero aún así se convirtió en un héroe. ¡Gracias!